César Manzanelli de tiro libre frente a Boca Unidos, golazo para el puesto número 10, otra vez de tiro libre frente a tiro federal, golazo en el puesto 9. Ahora jugando por derecha, parece que viene el centro pero la pelota se pone en el primer palo, otro lindo gol. De tiro libre nuevamente frente a Patronato, otra vez otro lindo tiro libre frente a Instituto en el Clásico, convirtiendo frente a San Lorenzo en Primera División de afuera del área, la pone junto a un poste. En el puesto número 4, de tiro libre otra vez, golazo al ángulo en el puesto número 3, otra vez frente a Brown, también de tiro libre en el puesto número 2, de afuera del área, zurdazo frente a Racing, lindo gol. Y en el puesto número 1, su primer tanto en Belgrano frente a Huracán en Alberti, la agarra en la mitad de la cancha, encara a todos los defensores, pasa por el medio y termina definiendo. La querencia, buena carne, buen vino. La quena soñada.